La princesa Rosette Era así una vez, vivían un rey y una reina que tenían dos hermosos hijos y una hija pequeña, que tenía un cabello dorado tan hermoso que nadie podía dejar de quererle cuando le había visto. Cuando llegó el momento del bautizo de la princesa, la reina invitó a hadas de todo el mundo y organizó un espléndido banquete. Gracias por el maravilloso banquete. Ahora pediremos su permiso. No te olvides de las buenas costumbres. Dime qué le va a pasar a Rosette. Su Alteza. Nos tememos que Rosette pueda ser la causa de grandes desgracias para sus hermanos. Incluso pueden encontrarse con la muerte por su culpa. Eso es todo lo que hemos podido prever sobre su querida hijita. Lamentamos no tener nada mejor que decirles. El rey y la reina estaban profundamente tristes. Durante los siguientes días, el rey consultó con sus ministros y con los sabios de su reino, pero ninguno pudo encontrar una solución. Mientras tanto, la reina seguía llorando junto a la cuna de la pequeña Rosette. Cariño, parece que solo nos queda una última esperanza. El rey le contó a la reina que en un gran bosque cerca del castillo vivía un viejo ermitaño y que la gente venía desde muy lejos para consultarle. Entonces iremos y le pediremos consejo. Quizás sepa qué hacer para evitar las desgracias que las hadas predijeron. Partieron muy temprano a la mañana siguiente en sus caballos y los hombres del rey fueron detrás. Cuando llegaron al bosque, se bajaron, porque los árboles crecían tan densamente que los caballos no podían pasar y se dirigieron a pie al árbol hueco donde vivía el ermitaño. El ermitaño reconoció de inmediato al rey y a la reina. ¡Bienvenidos seáis! ¿Qué es lo que queréis preguntarme? La reina le contó todo lo que las hadas habían previsto para Rosette y le preguntó qué debía hacer. Y el ermitaño respondió que debía encerrar a la princesa en una torre y no dejarla nunca salir de allí. La reina se lo agradeció y le recompensó. Y se apresuraron a volver al castillo. En una gran torre metieron a la princesa y el rey y la reina y sus dos hermanos iban a verla todos los días para que no se aburriera. El hermano mayor se llamaba el gran príncipe y el segundo, el principito. Llamaban mucho a su hermana. Poco después, el rey y la reina enfermaron y murieron el mismo día. Tocaron todas las campanas en el reino. Todo el mundo lo sentía, especialmente Rosette. Es hora de que asuma el trono, señor. Los duques y consejeros pusieron al gran príncipe sobre un trono dorado y lo coronaron con una corona de diamantes. ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! Ahora somos la autoridad. Saquemos a nuestra hermana de esa horrible torre de la que ya está muy aburrida. Buenos días, queridos hermanos. Por favor, sacadme de esta torre. Estoy muy aburrida. Salgamos de esta horrible torre. Muy pronto el rey organizará una gran boda para ti. Cuando Rosette vio el hermoso jardín, lleno de frutas y flores, con hierba verde y fuentes brillantes, se quedó asombrada. ¡Vaya! Esto es lo más bonito que he visto en toda mi vida. ¿Qué te resulta tan divertido? ¿Qué es esto? Es un pavo real. Es una criatura preciosa. Declaro que nunca me casaré con nadie que no sea el rey de los pavos reales. Pero, hermanita, querida, ¿dónde encontraremos al rey de los pavos reales? Oh, donde quiera que sea. Pero nunca me casaré con otra persona. El rey y el príncipe estuvieron pensando cómo podrían encontrar al rey de los pavos reales. Hicieron un retrato de la princesa que se parecía mucho a ella. Como no te casarás con nadie que no sea el rey de los pavos reales, saldremos juntos por el mundo para buscarlo. Mientras tanto, solo debes cuidar lo mejor que puedas de nuestro reino. Gracias por tomaros estas molestias por mí. Os prometo cuidar bien de este reino. El rey y el príncipe partieron del castillo. El rey y el príncipe siguieron y siguieron buscando hasta allá donde nadie había llegado. Les preguntaron a todos los que se encontraron ¿Dime, ¿conoces al rey de los pavos reales? Sin embargo, la respuesta siempre era no. Por fin, llegaron a un camino que tenía pavos reales en cada árbol y sus gritos se podían escuchar desde muy lejos. El camino les llevó a una ciudad donde encontraron hombres y mujeres vestidos completamente con plumas de pavos reales. Pronto vieron al rey que conducía un hermoso y pequeño carruaje dorado que brillaba lleno de diamantes y que iba a toda velocidad tirado por doce pavos reales. El rey y el príncipe estaban encantados de ver al rey de los pavos reales. Sois bastante extraños. ¿Quiénes sois? Señor, mi hermano es un rey como usted y yo soy un príncipe. Y este es un retrato de nuestra hermana, la princesa Rotset. Hemos venido desde muy lejos para preguntarle si le gustaría casarse con ella. ¿Es su corazón tan dorado y hermoso como su cabello? Ella es cien veces mejor que eso. Muy bien. Me casaré con ella con todo el amor de mi corazón y le haré muy feliz. Ella tendrá todo lo que quiera y le amaré muchísimo. Solo os advierto de que si su corazón no es tan dorado y hermoso como su cabello, seréis castigados. Oh, bien. Estamos totalmente de acuerdo. Muy bien. Podéis marchar a las habitaciones de invitados del reino y quedaos allí hasta que llegue la princesa. Más adelante, Rotset recibió una carta de sus hermanos en la que le decían que habían encontrado al rey de los pavos reales y que debía guardar todos sus tesoros lo más rápido posible y acudir donde estaban ellos, pues el rey de los pavos reales estaba esperándola para casarse con ella. Ya han encontrado al rey de los pavos reales y está listo para casarse conmigo. Rotset decidió dejar el reino de su hermano al cuidado del anciano más sabio de la ciudad. ¡Hazte cargo de todo! Asegúrate de que la gente esté feliz y contenta hasta que el rey regrese. Ella se fue, llevándose solo a su enfermera, a la hija de la enfermera y a su verde perrito Frisk. Entonces cogieron un barco y viajaron por el mar. Cuando Rotset y Frisk se durmieron, la malvada enfermera se acercó al barquero. ¿Quieres hacerte con una fortuna? ¡Claro que quiero! Bueno, te daré cien monedas de oro si me ayudas a arrojar a la princesa al mar. Y cuando se ahogue, le pondré su hermosa ropa a mi hija y la llevaremos ante el rey de los pavos reales que se casará con ella. La idea de obtener cien monedas de oro le hizo aceptar la proposición de la malvada enfermera. La malvada enfermera, el barquero y su hija, cogieron a la princesa junto con su cama de plumas y a Frisk y los arrojaron al agua. Sin embargo, por suerte, la cama de la princesa estaba completamente rellena de plumas de Fénix, que son muy raras y tienen la propiedad de siempre flotar sobre el agua. Por lo que Rosette siguió flotando como si navegara en un bote. Frisk, que de repente se despertó, comenzó a ladrar. Ladró tanto y tan fuerte que despertó a Rosette y a todos los peces, que se acercaron nadando alrededor de la cama de la princesa, tocándola con sus grandes cabezas. ¡Nos han engañado! Pero para entonces, la malvada enfermera y el barquero estaban ya demasiado lejos. ¡Démonos prisa en llegar! Ya debemos estar bastante cerca de la ciudad del rey de los pavos reales. La hija de la enfermera se puso el vestido más bonito de Rosette y se cubrió con diamantes de la cabeza a los pies. Entonces el barco llegó a la orilla del reino del rey de los pavos reales. Cuando ella salió del bote y la escolta enviada por el rey de los pavos reales la vio, todos se sorprendieron mucho. Tráeme algo de comer. De lo contrario, os cortaré la cabeza. No solo no tiene el pelo dorado, sino que es una malvada. Vaya novia para nuestro pobre rey. No valía la pena traerla desde el otro extremo del mundo. El desfile fue largo y avanzó lentamente. Y la hija de la enfermera se sentó en su carruaje tratando de parecer una reina. Abofeteaba y daba pellizcos a quien la tocase. Mientras tanto, Rosette y Frix, con la ayuda de los peces, llegaron a la orilla del reino de los pavos reales. Muchas gracias, amigos. Nunca olvidaré vuestra ayuda y contaré vuestras historias a mis amigos y familiares. Debemos darnos prisa. Enséñame el camino, Frix. La procesión llegó al palacio donde el rey de los pavos reales esperaba junto a los hermanos de Rosette para dar la bienvenida a la princesa. La falsa reina salió del carruaje y dio una patada a un pavo real que estaba cerca. ¡Quítate del medio! Pero, ¿vosotros dos os hacéis llamar rey y príncipe? ¿Cómo os atrevéis a hacerme esto? No, perdonad, pero vuestra hermana no tiene el pelo dorado y está claro que no es amable. ¿Proponéis de verdad que me case con esta criatura? Pero, ella no es nuestra hermana. Debe haber un malentendido. Mentiras, mentiras y más mentiras. Guardias, encerradlos a su hermana y a ellos en mi gran torre como prisioneros ahora. ¡Un momento! Rosette corrió hacia el rey de los pavos reales y Frisk corrió tras ella. Ella se arrodilló ante el rey. ¡Oh, rey de los pavos reales! Yo soy la verdadera princesa Rosette y ella, que está vestida como yo, es la hija de mi enfermera. El rey de los pavos reales se sorprendió. Rosette.